Todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario El juego contra México, contra Argentina, no se sabía que por Argentina orgida ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Arrancamos con las semifinales de la serie del Caribe Y en esta ocasión amigos tendremos un partidazo, ya que la selección de México se enfrenta a República Dominicana por el pase a la gran final Amigos, antes de iniciar este video, dejen ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que la selección de México, los cañeros de los mochis, vencerán a República Dominicana Amigos, como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, estos partidos de béisbol de la serie del Caribe no son transmitidos Y así que cracks, si tú no te quieres perder de estos partidos, te recomiendo que te suscribas ahora mismo a nuestro canal Para que no te pierdas de la mejor información, del mejor análisis y de la mejor previa de este partidazo Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos cuando la selección mexicana de béisbol, los cañeros de los mochis Se enfrente a la selección de República Dominicana y bueno, se volverían a ver las caras en la gran semifinal el día de hoy jueves Así es amigos, estos dos equipos se volverán a ver las caras Y bueno, primeramente les comento que este enfrentamiento se va a jugar el día de hoy y dará inicio a la 1.30 de la tarde Y bueno amigos, por un lado tenemos a la selección de México, los cañeros de los mochis Como recordaremos, fueron el equipo más regular después de acabar con 5 victorias y 2 derrotas Lo que provocó que fueran líderes, obteniendo su pase hace algunos días El día de ayer amigos, se enfrentaron a la selección de Puerto Rico, se confiaron un poco y terminaron por perder 9 a 3 Por otra parte amigos, tenemos a la selección de la República Dominicana, equipo que terminó con una marca de 4 a 3 Y un triunfo en la última ronda ante Curacao Y bueno amigos, este partido de la serie del Caribe entre la selección de México y República Dominicana Lo podrá seguir única y exclusivamente por la señal de Sky Sports Y dará inicio a la 1.30pm hora del tiempo del centro de México Mientras que en Estados Unidos dará inicio a las 11.30am Amigos, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo...